¿Quién sabe si se repetirá la historia? Hace unos años, David Cibera, uno de nuestros turolenses más conocidos y queridos, participaba en Eurovisión y despejaba su carrera musical. Ahora, otro turolense y otro David, David Sancho, es uno de los precandidatos para representar a España en Eurovisión. David Sancho lleva años preparando su carrera de actor sin olvidar su faceta musical. Ha estudiado interpretación en Madrid y ha hecho sus pinitos en el cine, la televisión y el teatro. Pero la música es su otra pasión. Canta, toca el teclado, la guitarra y el bajo. Mantiene un estilo muy característico que roza el swing clásico de Sinatra o el rock de Elvis Presley. Ha versionado a grandes como Queen o The Beatles. Sancho es un showman elegante y con un toque diferente, basado en el humor. Junto a él, se disputan un hueco en la final Sonia y Selena, Alazán, Esmeralda Grau, María López de Operación Triunfo, Alba Lucía o Sam Tynes. En los próximos meses tendrán lugar las galas de preselección y selección, que serán retransmitidas por televisión. De los 30 candidatos actuales, llegarán 24 y en los programas se elegirá el cantante y la canción que representará a España en Eurovisión, el 14 de mayo en Düsseldorf, Alemania. ¡Suerte, David! ¡Suscríbete al canal!